Buenos días, Denis Sandino. Buenos días, Francia Orellana. Un placer saludarle. Buenos días, compañeros. Esta mañana ya ha iniciado esta audiencia de declaración de imputado para estas 19 personas que han sido traídas a este proceso judicial por el Ministerio Público por suponer la responsable del delito de abuso de autoridad que a propósito, según establece el Código Procesal Penal, este delito no merecería detención judicial. Sin embargo, esto lo valorará el juez y al final emitirá una resolución. Carlos Silva, ¿qué ocurre en este momento en la sala de audiencia? Bueno, se ha dado, a partir del inicio de esta audiencia de declaración de imputado, a partir de las 9.30, tal y como fueron convocadas las partes procesales, la lectura de lo plasmado en el requerimiento fiscal que fuera presentado el pasado 7 de febrero. En ese sentido, una vez que cada uno de los 19 imputados conocieron qué es lo que indican las investigaciones, el turno fue para que el juez de letras en materia de corrupción le pregunte a cada uno de los imputados si quiere rendir su testimonio. Al momento que yo salí, Dennis, le puedo informar que 10 indicados indicaron que no iban a rendir su testimonio, tal y como nuestra normativa legal se los permite, pero también se les hizo saber que en el transcurso de estas etapas preparatorias pueden rendir su testimonio. Una vez que los 19 digan que sí van a dar su testimonio o que indiquen que no, será el turno de las partes procesales para que reafirmen lo plasmado en el requerimiento fiscal, en el caso de los acusadores y en el caso de las defensas, que puedan rechazarlo. Además, cada una de las partes procesales está en su momento para solicitar cuáles son las medidas a dictar en esta audiencia de declaración de imputados, sea una detención judicial, lo que significará que ellos deberán ir a un centro carcelario del país y que la audiencia inicial se realice en seis días, o que se soliciten medidas sustitutivas, lo que dará pie que la audiencia inicial, ellos se van a defender en libertad y hay un plazo hasta de 15 días para realizar la misma. Carlos, ¿por qué fueron traídos a este proceso? Según la relación sucinta de los hechos que fueron leídos durante la audiencia de declaración de imputado, se habría presentado una demanda por el cumplimiento o nivelación de salarios para 82 empleados. Siendo esto que se aprobó por parte de los miembros del Consejo Directivo Universitario de la Universidad Nacional de Agricultura, en un inicio se aprobó por un monto de 78.451.425 lempiras. Posteriormente, por unanimidad de votos, los miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Agricultura admitieron dicho reclamo administrativo, lo que dio pie a pagar el aumento solicitado por los empleados. Particularmente, las investigaciones refirieron que después se utilizaron préstamos por 10 millones de lempiras, 2.5 millones de lempiras, 5 millones de lempiras, 9 millones de lempiras y 1 por 64.508.402 lempiras por ampliación de la manda ejecutiva. Es decir, que se tenían que realizar los pagos a dichos empleados. Pero, según el ente acusador del Estado, estas personas no pueden fungir como juez y parte de la causa si en de ellos empleados no podían realizar dicho aumento sin la decisión judicial. Por este motivo, se habría causado un perjuicio para el Estado por el orden de 164.216.334 lempiras por las actuaciones del Consejo Universitario, actuando en derechos personales y dejando indefenso al Estado. Lo refiero, esto es lo que indica el requerimiento fiscal, que los imputados ya lo conocen. Perfecto, gracias Carlos. Muy amable. ¿Qué es lo que ha dicho el exrector de la UNA, don Marlon Escoto Valerio? Él ha sido el último en ingresar a esta sala de audiencias. Esto es lo que ha expresado a su llegada aquí a los tribunales en materia de corrupción en este proceso que se le sigue por los delitos de abuso de autoridad. Escuchamos a Marlon Escoto. Igual que el colegio de periodistas, de abogados, y estos colegios profesionales establecen aranceles, pagos mínimos a los profesionales. Los comunicadores tienen un arancel, los médicos tienen un arancel. Nosotros de Ciencia Agrícola tenemos un arancel. Durante 10 años la institución no pagó los aranceles y acumuló una deuda por no pago y el diferencial del aumento en función de los aranceles. 10 años después del reclamo, nosotros asumimos la dirección, desarrollamos un plan de mejora salarial y laboral de toda la universidad utilizando como referencia el salario mínimo para los empleados de apoyo y el arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas que también estaba relacionado con el salario mínimo, número de salarios mínimos correspondientes. Hicimos la solicitud del recurso, Finanzas lo aprobó, el Congreso también, y aplicamos un decreto del Congreso Nacional que establecía los valores del arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas. Y así hoy, si ustedes ven los salarios de los empleados de la universidad, son producto de esas decisiones. Actualmente un empleado de apoyo en la universidad gana 12.000 lempiras en función de salarios mínimos. En el 2009, recuerdan que se aumentó el salario mínimo, que casi se duplicó. Entonces, en la universidad también se hizo ese reconocimiento y por eso actualmente los salarios de todos los empleados tienen estos valores considerables. ¿Cómo puede ser un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público? Bueno, estos tres años vivimos en zozobra y este es el espacio para poder documentar y argumentar que cumplimos un decreto del Congreso Nacional que establecía los valores que había que pagarle a los empleados de ese momento. No hay mérito para traer esta causa a lo penal, don Marlon Escoto, no se tiene avisado por el señor Marlon Escoto a su llegada a este tribunal. Se espera que esta audiencia concluya en horas de la tarde repito, con extremos que podrían ser una detención judicial, si bien así lo estima el juez, o medidas cautelares para que los hoy 19 señalados puedan defenderse en libertad y presentarse a una próxima audiencia inicial. Compañero, nuestro primer informe, retorno con ustedes, buenos días. Gracias, Denis Sandino. Durante 18 años, apuntó el exrector, no se pagaban los aranceles. Esto sucede en la ciudad capital.